Pasamos a las informaciones de la zona norte del país, varias personas perdieron la vida en un accidente de tránsito en Santiago durante este fin de semana. Hacemos contacto con Deyanira López, que nos presenta los detalles de este y otras informaciones delante de Deyanira. Buenas tardes. Buenas tardes compañeros, buenas tardes a todos los que están en sintonía. Iniciamos este bloque de informaciones con este hecho trágico y es que durante las últimas 24 horas, tres personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en esta ciudad de Santiago y todos involucran motocicletas. Una de las víctimas es Christopher Batista, de 22 años, quien perdió la vida tras la colisión de su motocicleta con otra que supuestamente iba en vía contraria en la carretera La Ciénaga. Quien conducía el otro vehículo se encuentra en estado de gravedad en el hospital José María Cabral Ibaez. Fue con unos amigos para Palmar, que fue un evento por ahí. Y cuando viene de allá para acá, en la entrada de La Ciénaga, por La Ciénaga, para allá y venía para la casa. Entonces venía, según otro motor, sin luz. Quiero justicia porque según él venía en su vía bien y el otro venía con luz, sin luz y en vía contraria. Aunque el otro también está muy mal, pero Dios sabrá y que él se recupere para que él pueda entender lo que hizo. Quiera que esto sirviera de ejemplo y qué sé yo, de experiencia para los muchachos, para que tengan un poco más de cuidado, para que no se sigan perdiendo valores, como era este joven en nuestra sociedad, que bastante falta están haciendo. En el municipio de Tamboril ocurrió otro de los accidentes, chocando los conductores de dos motores, cuando uno también se desplazaba en vía contraria. La víctima es Jonathan Veras. El tercer accidente ocurrió en la zona sur de la ciudad, específicamente en el sector de Cristo Rey. Sí, cambiamos de información y la Policía Nacional en esta ciudad de Santiago ha establecido que investiga las circunstancias en las que perdió la vida. Fue ultimado un abogado que se desempeñaba como seguridad en un residencial en el municipio de Licey y supuestamente este impidió la comisión de un atraco. Fue identificado como José Luis González, de 43 años de edad, y él mismo fue alcanzado por un disparo. También este era voluntario de la defensa civil. De acuerdo a la declaración de una persona que está detenida, este llegaba a residenciar en una motocicleta y en ese momento llegaron dos individuos a bordo de otra motocicleta donde le indicaron que le entregara la motocicleta. El vigilante, al ver la acción, trató de accionar su escopeta donde uno de estos elementos que ocupaba la parte trasera del motor le realizó un disparo. Su cuerpo fue trasladado y enterrado en el distrito municipal de Yásica, en Puerto Plata, desde donde era oriundo. Por otro lado, la policía dijo que también investiga la muerte de un hombre y las heridas a otro encontrados en un vehículo en el sector Buenavista, en esta ciudad de Santiago. Y recordamos que el oxiso es Edwin Miguel Sirial, monto de 31 años, y el herido Miguel Ángel Castillo Rodríguez. Y para finalizar, las autoridades de agricultura en esta ciudad de Santiago han establecido que los productos agrícolas están garantizados, esto pese a los estragos de la sequía que afecta al país desde agosto del 2018. Silverio Chávez, representante de la Oficina Regional Agropecuaria Norte en Santiago, expresó que el gobierno se ha preocupado por intervenir y apoyar al sector para evitar la escasez de dichos productos. No tenemos problemas en los productos agropecuarios. Hemos estado dándole el apoyo a los productores, ganaderos, de manera de que la comida, como dijo el señor de Barahona, el día 15, para que no nos falte la comida, hemos estado dándole el apoyo a todos los productores, y hasta ahora, gracias a Dios, no nos ha faltado nada. Como ustedes saben, que no hay desabastecimiento de ninguno de los productos agropecuarios, y no lo habrá. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la entrega de camiones, tractores y motocicletas para los técnicos y garantizar un eficiente trabajo en el sector. Dijo además que ya cientos de técnicos han sido pensionados y que en los próximos días estarán anunciando otros que también serán pensionados. Con esta nota informativa, nosotros concluimos desde esta parte del país. Ahora retorno con ustedes al estudio de Santo Domingo. Muy buenas tardes y feliz inicio de semana. Muchísimas gracias igualmente para ti, Deyanira.